¿Nombre? Luis ¿Edad? 35 ¿Comida favorita? ¿Vale 2? Dale Ceviche y lomo saltado ¿Pasatiempo? Estar con mi familia, en mi casa ¿Cumbia o rock? Ahí me mataste, porque soy más de salsa o reguetón ¿Buen ataque o buena defensa? Yo siento que la primera defensa es el buen ataque ¿Otro deporte aparte del fútbol? En algún momento fue frontón ¿Superman o Batman? ¡Wow! ¿Badman? ¿Bailar o cantar? Cantando estoy bajito, así que bailando creo que me defiendo algo ¿Messi o Cristiano? Cristiano ¿Frío o calor? Prefiero el calor ¿Beaterio o La Pampilla?